El cuidado de tu salud visual es lo más importante, por ello, Ópticas Deluxe cuenta con profesionales de la visión altamente capacitados para brindarte un diagnóstico acertado. Visita hoy mismo tu óptica deluxe preferida y explora una nueva visión. Con estas imágenes de Dominical Playa en el sector del Pacífico de Costa Rica, es que llegábamos al matiz a pintar la fracción de esta Vuelta a Costa Rica. Una largada que unió desde Dominical hasta Golfito, siempre bordeando la costa del Pacífico y ver cómo los corredores, principalmente los velocistas, iban a ser los grandes protagonistas de una etapa donde iba a tener dos puntos calientes, dos metas volantes, donde la escuadra de Perú se iba a convertir en la gran protagonista del día. La fracción tuvo en el equipo de Guatemala rápidamente, por intermedio de Ópticas Deluxe, varios corredores que intentaron la fuga. Atrás, el bloque compacto del líder Daniel Bonilla, de la escuadra Scotiabank Nestlé Bicicleta Giant, se mantenía compacto, salvo algunos momentos donde iban y venían ataques diversos de escuadras como por ejemplo Rusia, Holanda, el Team Costa Fruit y Java, quienes trataban de sacar alguna ventaja por delante. Hasta que en un momento determinado se logró armar una fuga de 15 corredores que, posteriormente, pasó a ser de 30 pedalistas. Con dos puntos intermedios de meta de volante en disputa. El primero de ellos fue ganado por este caballero, Alexei Limaia, de la selección de Perú, quien sumaba cinco puntos, mientras que la segunda posición fue para Robinson Ruiz, también de Perú, y Alejandro Castillo del Colón en la tercera casilla. Para la segunda volante, ubicada en el cruce de Puerto Jiménez, Robinson Ruiz, de Perú, se adjudicaba a la primera posición, segundo lugar para Alain Quispe, de la selección también Inca, tres puntos y Julio Padilla del Ópticas Deluxe de Guatemala, en la tercera posición. De esta manera, Perú entraba de frente a luchar contra Guatemala por la clasificación general de las metas volantes. El líder de la general individual, Daniel Bonilla, el caballero que vemos de amarillo, escoltado por todo el tren rojo del Scotiabon Slea Bicicletas Giant, bajaba tranquilo. Además, marcaba en cabeza de carrera, con un grupo de aproximadamente 30 pedalistas, con un corredor importante, llamado Sebastián Moya, el cual lograba ir sacando una ventaja, él y ese grupo, este que estamos observando, de prácticamente 30 pedalistas, una ventaja de 4 minutos, que le alcanzarían a Sebastián Moya para en un momento determinado, pelear por un liderato transitorio. Al final, Quispe logra adjudicarse la meta, ubicada en Golfito, segundo lugar para el corredor de Guatemala, Julio Padilla. Mientras tanto, que en la clasificación general individual, todo continúa de la misma manera, con Daniel Bonilla como líder de la clasificación general individual, y a 1 minuto 11 segundos, el corredor Efraín Santos de la escuadra Canels Specialized, y un peldaño más abajo, se ubica el corredor Luis López de Honduras, refuerzo de la escuadra óptica de Lux, en la tercera posición de la clasificación general. Todos en Perú estamos muy contentos, muy satisfechos con el resultado obtenido, realmente es una alegría tremenda poder ganar aquí. De hecho, sí, teníamos mucho cuidado en desgastar lo suficiente, ayer se notó un trabajo muy fuerte de parte mía, así es que venía cuidando, resguardando mucho a Padilla, que es el hombre más rápido ahí en ese lote, y pues, no, mi compañero Robinson y junto a mis demás compañeros, excelente trabajo, sin ellos realmente no se hubiese podido lograr la victoria. Era un grupo muy potente, de verdad, había hombres muy rápidos, el holandés, mi persona, Julio Padilla, pues teníamos bastantes ruedas a marcar, simplemente tratamos de salir lo mejor posible ubicados en el último kilómetro y pues rematar a full en la última recta. Yo creo que, etapa bien complicada porque tenía una marca directa que era Pasti, del equipo Scotiabank Nestlé, y es una persona importante en la general y, pues, me estaba persiguiendo porque sabía que iba a estar buscando la fuga. Llegué a la fuga y luego entró él, entonces, pues, no podía perder tiempo con Pasti y tocó empezar a hacer el desgaste necesario y jugarla en contra de Pasti. Definitivamente, al final, yo creo que, en ese sentido, logramos... Yo logré, o con el resto de compañeros de la fuga, se dieron cuenta que yo así no quería que la fuga se diera y empezamos a partir un montón hasta que se desarmó el grupo, se partió en un dos y, a partir de ahí, pues, me volvió a tocar conectar otra vez con la gente de adelante. No logré agarrar puntos importantes. Kishpe andaba muy bien, él andaba a la expectativa, solo estaba esperando a que yo hiciera el desgaste. Pero felicitarlo, yo creo que al final fue una gran etapa, muy, muy, muy complicada. Los muchachos atrás aparentemente estuvieron controlando, lograron entrarle de nuevo a... ¡Gracias!